En este momento, a mí me llenó de emoción invitar a estas personas que les voy a presentar en este momento porque hacen una labor muy bella en Nogales, Sonora. Y les voy a platicar de Promesa, es una organización no lucrativa al servicio de los abandonados. Esta está encargada de ayudar a mujeres que viven a la extrema pobreza en casitas de cartón, imagínense. En Nogales, Sonora, se les entrena ya sea como costureras o estilistas y al final del programa aproximadamente durante 10 meses se les da toda la maquinaria que necesitan para que empiecen a trabajar. Mientras están en las clases, se les provee servicios como maestras que cuidan a sus hijos y también se les da una despensa de comida cada mes, imagínense. También se encargan de ayudar a los niños pobres de, bueno, con el padre Abraham Guerrero y también, bueno, pues aquí tenemos al padre Billy. Y les presento nada más ni nada menos que a la doctora Elena Parra y al padre Billy y a Josefina González que nos van a hablar más de esta organización sin fines de lucro que de verdad están haciendo algo tan bello para nuestra gente pobre de ahí de en Nogales. Claro que sí. Bienvenidos. Y bueno, pues la primera pregunta va a ser para la doctora Elena Parra. ¿Por qué, por quién y para qué se fundó la organización Promesa y cuáles son las metas y a quiénes ayudan y de qué forma? Son muchas preguntas, pero muy importantes. Bueno, nosotros formamos esta organización más o menos en el 2017, pero fuimos aprobadas hasta el 2018 y se fundó para ayudar a las personas que viven en extrema pobreza, ya sea ayudar a los niños o a las madres que no tienen recursos. Y lo que hacemos es ayudamos, como usted ya lo dijo, a estas mujeres las entrenamos, les damos una forma de vida y también ayudamos a los niños pobres de Ecuador, que son los niños que el padre Abraham protege, que son niños que también están desamparados, y también ayudamos al Orfanatorio Cristo Rey de Nogales, Sonora. Y el propósito, pues, es prevenir que estos niños terminen en una vida de delincuencia, de drogas, que se les ayuda no solamente con las despensas, pero también se les ayuda con útiles escolares y algún servicio médico que necesiten. Educación. Sí. Bueno, pues, padre, tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hace Promesa en la vida de las personas que ayudan? Eso es muy importante. Pues, yo creo que Promesa es una gran bendición para esta zona y para el mundo en general, aunque es una organización pequeña que va empezando, ¿verdad? Pero yo creo que es un gran ejemplo de personas que se sienten motivadas para marcar una diferencia en nuestro mundo. O sea, sabemos que la pobreza radical, pues, no la podemos controlar o evitar, ¿verdad? Pero nosotros no nada más ofrecemos una ayuda humanitaria, sino queremos llegar a las razones últimas de la pobreza y tratar de no solamente ser una organización que beneficie a las personas como de beneficencia, sino también proporcionarle a las personas las herramientas para que ellas puedan salir de la pobreza. Y salir adelante. Y yo creo que para mí, en mi experiencia y en el tiempo que llevo trabajando con Promesa, yo creo que es una de las organizaciones por excelencia que reflejan los valores del Evangelio en la práctica y de lo que, pues, nuestro Maestro Jesús nos dejó como encargo de atender a los más pobres de los pobres. Así es. Y bueno, tengo la última pregunta, ¿cómo, para Josefina, cómo recaban estos fondos para ayudar a esta organización? Sí, el grupo hace varias actividades, hacemos ventas de comida, hemos tenido bailes, y también tenemos donadores que nos dan por el website, nuestro website, promesateo.org, que nos da constantemente donaciones. También los miembros también donan sobre las despensas, ellos cada mes dan para que esas despensas se entreguen a las familias. Y tienen un evento que, gracias por invitarme, allí estaré presente ayudándoles como maestra de ceremonias. Platíquenme un poquito de este evento en agosto. Una vez al año hacemos un evento muy grande que llamamos Maratón Promesa. Y lo que hacemos es, hay varias actividades, empezamos desde las 9 de la mañana, terminamos entre las 10 y 11 de la noche. Hay variedad todo el día, hay mariachis, hay folclóricos, hay pasarelas, hay diferentes eventos, está constantemente. También vendemos desayunos y comida, aceptamos donaciones, y el boleto pues cuesta 20 dólares por todo el día, pueden estar todo el día si quieren, y 25 si quieren comida, si nomás quieren entrar a los eventos son 10 dólares, pero si quieren comer son 20. Ok. Entonces, pero todo el día tenemos variedad. Bueno, pues todo lo que se recaude ese día va a ir específicamente al taller Promesa. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero ya saben que aquí las puertas de nuestra hora con Lety están abiertas para ustedes a cualquier momento.